¿Qué pasa con el partido? Pero bueno, yo no quiero hablar de ellos, ellos bien saben lo que hacen, seguramente van a ver el reportaje, así que no tengo nada que decir. Lo que pasa es que tres puntos se quedaron en uno y eso sí que es irremediable para vosotros. No, eso está claro. En la última jugada del partido, un mal sabor de boca increíble, es que nos vamos cabradísimos e indignadísimos con lo que acaba de pasar. 39 y a remar. Sí, a remar, a ganar el martes y yo estoy convencido de que nos vamos a salvar ahora más que nunca por el hecho de que el fútbol o lo que sea está siendo muy injusto con nosotros y sé que al final en todo se suele hacer justicia y vamos a salir adelante seguro. Son, buenas tardes. Hola, buenas. Yo supongo que ahora a ilusión es que mañana perdamos a zona en Zaragoza para no entrar en descenso, ¿no? Sería malo recibir o martes la leche y el posto de descenso, ¿no? Pues sí, eso está claro que nos ayudaría, no vernos en los postos de descenso ainda, pero tenemos que pensar en nos, en gañar o martes e nada más. E a segunda de mañán que también o Barça ya gañou español, porque así o Atlético se gañou, chegaría a riazor con seis puntos de ventaxe sobre español e metido en postos de Europa al Lí. Pues sí, también. Está claro que podense dar moitas circunstancias con determinados partidos, pero é algo que nos non podemos controlar e o que temos que mirar e de gañar los nosos partidos que é o verdaderamente importante. Xafalache es bastante do árbitro, pero en todo caso supongo que a dirección bosa será sobre todo porque, o igual que a última xogada de Barral, hay dúas de Riqui, que yo creo que más o menos fueron iguais, ¿no? Sí, xa te digo que non encontró explicación alguna, non sei que selle pasou pola cabeza, pero eles sabrán, eles sabrán lo que hacen. Bueno, o millor tamén é, deixando máis o resultado, que por fin Xafalache es un bom partido fora da casa, sendo como mínimo tendo máis posición incluso o golón con o rival, xogándole o ataque, xogándole buscando o gol e 4.000 da Coruña con o Viro. Sí, xogamos moi ben, en todo momento fomos superiores a eles, tamén é certo que a afición nos ajuda moito co apoio, non son o partido, senón desde que estamos no hotel, eso pa nos é moi importante. Gracias, xa. Nada. Gracias, xa.